La Concejalía de Bienestar Social retoma sus actividades tras las vacaciones estivales con la presentación de los talleres que se van a realizar en los 19 centros sociales de la ciudad, ocho de ellos en Las Pedanías. Vicenta Pérez, concejal de Bienestar Social, afirma que estos cursos están dirigidos a la población en general y son una oferta de ocio para el tiempo libre. El plazo de inscripción se inicia hoy, lunes. Durante toda la semana, del 8 al 12, las personas podrán inscribirse en los talleres en cada uno de sus centros y se expondrá la lista de admitidos en los talleres. Pérez afirma que se ha aumentado en un millar el número de plazas. Los cursos más demandados suelen ser los de baile de salón y salud para mayores. Hay talleres más formativos y otros más lúdicos y la mayoría se imparten por la tarde. Además, están organizados por grupos de edades, aunque las personas mayores son las más interesadas, ya que con estas actividades suplen la soledad rutinaria. Para recibir más información o inscribirse en alguno de estos talleres, pueden acudir a los centros sociales de sus barrios o pedanías.